Brothers, antes de empezar, quiero agradecer a mis Patreons por reconocer y valorar mi esfuerzo y mi trabajo en la creación de contenido para todos ustedes. Si tú también quieres apoyar mi canal, puedes colaborar de distintas maneras como convirtiéndote en mi Patreon, suscribiéndote en Twitch o uniéndote a mi canal de YouTube. Te dejaré los links acá abajo en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo y ahora sí, vamos con el video. ¿Qué pasa, Brothers? Yo soy Sonic y estamos en un nuevo video para nuestro canal y nuevamente con un top de Ark. Si, Brothers, no me olvido de ustedes. Estuve probando otras categorías de videos, tanto de otros juegos como de análisis de Game of Thrones. Pero saben que Ark es el juego estrella de mi canal, así que aquí estamos para darle a un nuevo top en el que les traigo los mejores dinos de hombro de Ark. O criaturas de hombro, ya que la mayoría no son dinosaurios, pero se entiende, ¿no? Lo único que voy a decir de intro, ya que me di cuenta que muchos se la saltan, es que este top no tiene orden. Ya que después algunos me reclaman porque no están de acuerdo por la posición de un dino o algo por el estilo. Y eso pasa porque no ven la explicación que doy en las intros. Así que si ustedes ven algún comentario al respecto, por favor, díganle de mi parte que no se la salten. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No, no! ¡No! Ya, dejándole idiotez de lado. Y antes de empezar, te pido que por favor me sigas en Instagram y en mis otras redes sociales que te dejo en la descripción. Ya que veo muy poco apoyo por esos lados y eso me parto el co-curo. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar. Y empezar este top con un lugar extra, o sea, como si fuera un top 11. Ya que hay más de 10 criaturas que podemos llevar al hombro, pero considero que las de este puesto deberían estar todas juntas. Así que iniciamos con los bichos de hombro del mapa Aberration. Es decir, el Bulldog, Feeder Light, Glowtail y Chinehorn. Los pongo juntos ya que están solo en ese DLC y no todos lo tienen. Además que poseen casi las mismas funciones como, por ejemplo, detectar enemigos de nivel máximo cercanos. Y la principal es proveer de luz a quien lo lleva para defenderse de los Nameless y Reapers. Lo que los espanta y baja su ataque y defensa. Aunque esta luz atrae a los Seekers. Así que hay que tener cuidado al usarla. Y se diferencian solo por unas pequeñas características y obviamente su aspecto. Como por ejemplo, que el Feeder Light es el único que resiste la radiación de las profundidades ya que es la zona que habita. Los demás se diferencian por cosas menores aún. Como que el Glowtail recarga más rápido pero tiene menos capacidad de carga. El Bulldog tiene más capacidad de carga pero recarga mucho más lento. Y el Chinehorn que tiene ambas características más balanceadas. Así que eso queda en tus gustos. Estas criaturas las encuentras en mi top de los mejores de Aberration que dejaré tanto en pantalla como en la descripción. Por si te interesa aprender más sobre criaturas de ese mapa. El Bulldog es el más fácil de encontrar ya que está en toda la zona fértil de Aberration. Es decir, donde spawneamos al comenzar. El Chinehorn ya se encuentra en la zona azul así que tienes que estar mejor preparado si quieres tener uno. El Glowtail lo encuentras en las cuevas, los cuales son un poco más complicadas. Y por último el Feeder Light, como te dije anteriormente, lo encuentras en la zona de mayor radiación en las profundidades del mapa. Sus métodos de tameo es en pasivo, es decir, dándole comida mientras deambulan. Donde sus comidas preferidas son la semilla de planta Z, seguido por un tipo de hongo para cada uno que te dejaré en pantalla. En la décima posición tenemos a Ligthiornis. Esta vez una de las criaturas más tocapelotas del juego. De hecho, lo puse en el top con ese mismo nombre y bien merecido que lo tiene. ¡Y déjame de hinchar las pelotas! Su característica especial es que puedes enviarlo a atacar peces o pequeñas criaturas y te traerá de vuelta su cadáver convirtiendo su carne en carne de primera. Ya sean peces, de los cuales puedes obtener carne de primera de pescado, o pequeñas criaturas terrestres como dodos, listros, pegomastax o compis, de los cuales podrías sacar carne de primera. Lo cual es muy conveniente sobre todo para servidores oficiales o con estadísticas bajas. Se tamea durmiéndolo. Te recomiendo lanzarle boleadoras primero porque si no terminarás un poco mareado. Y luego, darle kibble regular o carne de pescado. Si quieres ver un video de los nuevos kibbles, te lo voy a dejar aquí en pantalla y en la descripción. Otro en el top es el buitre. Una criatura que encontraremos solo en Scorched Earth o Ragnarok. Principalmente en el desierto en ambos casos. Este carroñero es un excelente compañero de ataque, ya que es prácticamente un misil viviente. Ya que si silvas, ataca mi objetivo y luego lo lanzas de tu hombro, verás que es bastante efectivo en esta tarea. Eso sí, esto funciona particularmente bien contra criaturas no tan grandes u otros jugadores. No vayas a lanzar al pobre contra un Rex o Giganoto. El buitre se tamea en pasivo dándole carne podrida o carne cruda. A continuación tenemos al gerbo. Probablemente uno de los más adorables dentro de este top y de todas las criaturas del juego. Este pequeño Pikachu, al igual que el buitre, lo encuentra solo en Scorched Earth o Ragnarok. Y su principal función es ser una alarma de tormentas viviente. Ya que a través de sus distintos sonidos y movimientos, te advertirá de qué tipo de tormentas acerca. Ya sea lluvia, tormenta de arena, eléctrica o una ola de calor. Lo que te puede salvar la vida al darte tiempo para ponerte en un lugar seguro. Además, las cosas en su inventario pesan el 50% de su peso original, por lo que te sirve como mochila. El gerbo se domestica durmiéndolo y dándole semillas de planta ahí, vegetales o Mejo Berris. El siguiente en el top es el Mesopithecus. Este pequeño primate es uno de los primeros incluidos en el juego y uno de los primeros también en poder llevarse sobre el hombro. Una de sus características especiales es que cuando lo tienes en el hombro, le arroja caca a tus enemigos para ralentizarlos y tapar un poco su vista. Lo que, si lo pensamos bien, es realmente asqueroso. Pero su habilidad secreta es que es todo un ladronzuelo al abrir puertas si lo arrojas dentro de una casa y silvas ataca a mi objetivo apuntando a la puerta. Pero ojo, que esto solo funciona para puertas de paja o madera. Si lo tiras a una casa de piedra o metal, probablemente nunca más vuelvas a ver a tu pequeño amiguito. El Mesopithecus se tamea en pasivo dándole kibble básico, vegetales o Mejo Berris. Antes de pasar al siguiente aprovecho de recordarte que las criaturas de tameo pasivo que se asusten o se vuelvan violentas como el Mesopithecus, el Dunk Beetle o el Gigantopithecus, no aceptarán ser alimentadas nuevamente mientras estén en un estado alterado. Así que procura darles de comer y alejarte para que se mantengan tranquilos. A continuación tenemos al Esperornis. Esta especie de pingüino tiene la característica especial de ofrecerte uno de los huevos más preciados, sobre todo con la nueva actualización de los kibbles, y me refiero al huevo de oro. Esto lo puedes conseguir tras haber matado y comido 25 veces. Si se lo das de comer a criaturas pequeñas como compis o dilos, este huevo aumenta en un 500% la ganancia de experiencia, o solo un 10% si se la comen criaturas más grandes. Además su huevo normal puede ser cocinado en un caldero y convertido en aceite. El Esperornis se tamea matando peces, arrastrándolos y dándoselos de comer. Una buena ayuda para esta tarea podría ser un Ictiornis, ya que te traerá pescado más fácilmente y de mejor calidad. En el puesto número 5 tenemos al Dimorphodon. Este pequeño es el terror de los jinetes, ya que no ataca a las criaturas como si lo hacen otros dinos, sino que va directamente por el jinete. Por lo cual es bastante peligroso, no importa si el jinete va montado en un Rex o Giganoto, ya que si no es capaz de matarlo a tiempo, puede que esa montura se quede sin quien lo controle. A pesar de que es una criatura pasiva, podemos ver su ferocidad en ataque, por ejemplo en Jurassic World, así que es una criatura que merece respeto a pesar de su tamaño. El pequeño Dimorphodon se domestica durmiéndolo y dándole sus comedias favoritas, carne de cordero o carne de primera. La carne cruda normal también sirve, pero ya sabes que te suelo decir los que más conviene usar. Continuamos con el Compi. El pequeño Compsognathus posee su mayor fortaleza al estar en manada, así que si quieres tamear a este dinosaurio, te recomiendo domesticar unos cuantos. Puedes llevar un Compi al hombro, el cual puede ayudarte de cierta manera en ataque melee, pero como te digo, en solitario no es tan bueno como lo es en manada, ya que gana un boost, el cual incrementa su ataque. Y aunque lamentablemente no puedes llevar toda una manada al hombro, el Compi merece estar en este top. Este pequeñín se tamea durmiéndolo y dándole carne cruda de cordero o carne de primera. Otro que debemos incluir en esta lista es el Pegomastax, el pequeño Ladronzuelo de Ark. Y otro integrante de mi top, Dinos Más Tocapelotas, ya que por si no lo sabías, el Pegomastax te puede robar cualquier cosa, lo tengas equipado o en tu inventario, y sin importar la calidad, así que tu arma ascendente que te costó cientos de lingotes poder fabricar, podría desaparecer por las patas ágiles de esta pequeña pesadilla. Y así también puede suceder con tu enemigo si eres tú el que lo tiene en el hombro, ya que puedes mandarlo a atacar y este le puede robar a un jugador enemigo, lo cual si eres rápido puede ser bastante ventajoso. Esto se puede dar particularmente bien para generar roleo con otros jugadores, al exigirle, por ejemplo, un pago para recuperar sus cosas. El Pegomastax se tamea poniendo Mejo Berries en el último slot de tu barra y dejando que te las robe. Continuamos con el Microraptor. Es una criatura muy útil para enfrentamiento contra otros jugadores, ya que puedes enviarlo a atacar mientras tu enemigo va montado en una criatura, y el Microraptor puede desmontarlo y dejarlo aturdido, lo que te da tiempo de atacar o de tomar alguna acción a tu favor. Al igual que el Dimorphodon, este pequeño va directo a la cabeza del jinete. El Microraptor se tamea durmiéndolo y dándole flor o setas raras o carne. Antes de nombrar al último miembro de este top, quiero hacer unas menciones a criaturas que no son de hombro, pero que sí podemos tomar, como por ejemplo el Archaeopteryx, el cual es un planeador viviente que una vez tameado lo tomas con ambas manos, lo cual lamentablemente te deja incapaz de utilizar un arma o herramienta, pero tiene ventajas de aterrizaje en lugares difíciles o de volver a montar en tu volador si vas montado en uno. Esta criatura también está en mi top de los voladores más rápidos que te dejaré para que puedas pasar a verlo luego. Setamea durmiéndolo y dándole Kibble Simple o Kitina. Por último, quiero mencionar a otros que no tienen utilidad tomarlos, pero al ser pequeños, puedes transportarlos de esta manera, ya sea para llevarlos más rápido o cambiarlos de posición. Y estos son, por ejemplo, el Dodo, el Dunk Beetle, el Kairuku y la Chatina, que, como te digo, no poseen ninguna habilidad o característica especial, al llevarlo, pero puedes tomarlos igualmente. Y por último, chicos, otro que no puede faltar en nuestro top de Dino Sea mascotas de hombro es la pequeña y adorable Otter. Pese a su indefensa apariencia, tiene varias características destacables, como por ejemplo que si la mandas a atacar peces, puede volver con perlas, tanto blancas como negras, lo cual es bastante útil en servidores donde escasea este recurso o tiene estadísticas bajas como los oficiales. Otra característica y una habilidad en pasivo que posee esta criatura y motivo por el cual es parte de mi top de Dinos con mejores habilidades, es que si la llevas al hombro, puede ofrecer protección tanto hiper térmica como hipotérmica, lo cual puedes mejorar al subirle el ataque, ya que aumentará el nivel de protección que te otorgue. Y por último y como característica curiosa, es que la Otter es la única criatura que puede llevar artefactos en su inventario y además varios de ellos, de hecho, todos los que su peso le permita, así que puedes pasarte cuevas tú solo o con un amigo por ejemplo, y esperar a que los artefactos respawneen y conseguir tantos como tu pequeña Otter pueda cargar. Este pequeñince también pasivo, dándole pescados muertos al igual que el Esperornis. Para la gente que lo juega en móviles, puedes utilizar carne de pescado en el tameo pasivo. Como dato extra, antes de terminar este video, quiero decirles que muchas de estas criaturas te pueden ayudar en cuevas, como te podrás haber dado cuenta, así que no las veas como simples bichitos de hombro o mascotas sin mayor utilidad. Así que ya sabes, a domesticarse dicho. Y bueno brothers, este fue mi top mascotas Dinos de Hombro de Ark, espero te haya gustado y te suscribas a mi canal si es primera vez que pasas. Ojalá valores este video con un hermoso like y comentes cuál de estas criaturas prefieres tú o cuál, ahora que conoces sus características, irás a domesticar. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar los videos que te recomendé en este top y también más videos de otras categorías. Les pido su apoyo siguiéndome en mis redes sociales y en Twitch donde en todos lados me encuentras como Sonixit. Y también puedes unirte a la Sonix Army en Discord. Te dejo los links de todo esto aquí abajo en la descripción. Les dejo un saludo grande a todos y ya nos veremos en el siguiente videito. ¡Hasta luego!